Hola como estan gente, soy Rodri de nuevo, hoy voy a estar, ahora como ya está Estaba acomodando un poco la pieza, así que me apuide a sacar todos los cómics y todo Así que voy a hacer un panel general, más o menos, de lo que es la colección mía de cómics Acá tengo que ver con los nombres, estilo linterna verde, Capitán América, Ultimates Un poquito para que vea ahí, voy a estar, voy a hablar un poquito Ahí está, te voy a estar mostrando un poco la colección, los mejores cómics para mí Tienen unas recomendaciones, viste, par de recomendaciones que tengo para Para dar, uh tiene calor, que me da para empezar, voy a empezar con la Liga de la Justicia Para que te lo pongo, lo agarre en orden Eh, esta es escrita por un chabón que no, generalmente no es, ahí está Crisis de identidad, no sé si alguna vez bien la pudieron leer, pero si pueden léarla Es la mejor para mí historia de, como ya está, de la Liga de la Justicia que hay Mejor que, que yo, que cualquiera que me digas Este, en esta te muestran la razón por la que Batman es, como ya está, hace el plan para destruir la Liga de la Justicia En caso de que haya problemas, te puedes ver, tremendos dibujos tiene Este es un pequeño spoiler, pero ahí lo pueden ver a Robin llorando Está Batman Este está escrito por un chabón que ya murió Michael Turner, mejor, eh, de los dibujos que hace el loco, era de los mejores El chabón fue el creador de, a ver, ya te la muestro ya que estoy acá Bueno, ahora, ¿dónde? Uh, a ver Eh Darkness Salió de la página de Witchblade Este es, este está hecho por la compañía que se llama Top Cow Ahora ya no está más, pero, a ver, podés ver Si se acuerdan de él, salió un juego de Playstation 3 Está escrito por Paul Schenke Este no es como el que más me gusta Me costó conseguirlo Eh, pero es de un mafioso Que, ¿cómo es cierto? Que agarra así como poderes así de las sombras Y, es el típico antihéroe, pero no es el típico antihéroe que después es buenito Así, no, el típico antihéroe que Él, si lo que se quiere hacer, es millonario No le importa nada en la vida de los demás Y en esto tengo, a ver si lo puedo encontrar, que ya me mostró Ahí está Este es como lo, este es viejo Este es de los, este es de los 90 o principios de los 2000 No me acuerdo ¿Lo ves? Ahora podés ver Unos cositos dorados, todo Lo que te quería mostrar, ve A ver si se puede ver, bien Te venía sellado Y me viene con, y te viene con un certificado esto Dice que este es, bueno, el certificado que es una copia original de este cover Con las, con el, con las litras doradas que es muy difícil de conseguir Y, ahí te viene con un certificado, así que muy groso Después veo Tiene un montón, acá está Otra muy buena con Broken Tree Y que ahí aparece, ve Witchblade Todo Alguna onda Esto fue lo más reciente Vale, lo más reciente hace como un par de años Pero no, no es tan tan, tan bueno Lo mejor es el volumen 2 y 3 Después Eh, estoy buscando a ver Uh Daredevil De Marvel Knight Es la mejor serie que he leído en mi vida Del tomo 25, 26 Hasta el Bueno, llegaba más o menos hasta el 100 Y lo seguía Y lo seguía leyendo Y que es Increíble Uno de los mejores Está escrito por Michael Bendis y Alex Malev Este considera uno de los mejores cómics de todas las historias Y esta No sé Si se puede ver Es la etapa del Daily Globe del diario de Spider-Man En esta Lo más importante Lo más grosso fue esto Que Revelan la identidad de ¿Cómo se dice esto? De quien es Matt Murdo Que es Daredevil Y salen los diarios Y como el chabón es abogado Para desmentirlo Comienza a hacerle juicio Entonces cualquiera que decía que él era Daredevil Les hacía juicio Todo Entonces Todas las cámaras investigándolo Todo el tiempo Entonces no podía Eh ¿Cómo se dice esto? Ayudar a la gente como él quería Y ahí es cuando él contrata a ¿Cómo se llama? A Arias A la La que está en la serie Uh la minita ya Eh Jessica Jones Eh Para que le haga de guardaespaldos Y lo ayude Y ella ayuda Y de acá es De donde Michael Bendis Revivió a lo que era Luke Cage Que nadie No existía Hasta que aparecieron estos cómics de nuevo Esto que tiene Michael Brian Michael Bendis Agarra Personajes Totalmente Que ya hace años Que no aparecen No eran clases C o D malos Y los hace buenos de nuevo Aparece Echo Todo aparecen En una parte El chabón Como se da cuenta Que no hay manera De salvar a la ciudad Él A ver si lo tengo Por acá Pero Eh Él mismo se declara El Kingpin Y que hace Bailo Como es esto Y lo caga A palo A A ver Que es cuando El chabón Como se da cuenta Que no puede salvar la ciudad Dice Ya está Siempre que trata De salvar la ciudad Sale un enemigo nuevo Se calienta el loco Y va y caga palo A Kingpin En frente de la tele Y él se declara El Kingpin De la ciudad Y controla lo que es Las drogas Todo Y dice Bueno No puedo cortar Todo de una Entonces de a poquito Y se hace un lío Después viene Spider-Man Todos Viste Los héroes A pelearlo Pero es Muy bueno Después Marvel Eterna Por el capo Neil Gaiman Si sabe Un tipo así Si te gustan los cómics No necesita presentaciones Escribió El primer cómic Que ganó El premio Como Que le gana A los libros Que es Sandman Mejor cómic De todos los tiempos Después Bueno A ver Déjame ver Tengo Tengo Batman Está tan lindo Acá a ver Pero estoy buscando La tirada de Grant Morrison Cuando aparece El hijo de Batman Está muy bueno Porque tiene problemas Con esto Esto creo que salió En nuestros países No sé Pero El problema con Batman Es que Estoy buscando A ver si puedo mostrar Todo Porque acá no sale Un cómic de Batman Sale Ahí está Batman 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 Bueno acá Sale más Pero acá Es lo que sumamos Todas las semanas Tenés Una semana te sale El cómic de Batman Otra semana te sale Detective Comics Y son todas de Batman Y ahí Entonces Por mes Hay cuatro Cuatro cómic de Batman Más todas las apariciones Que él hace en la Liga de la Justicia Todos contando diferentes historias Algunas están buenas Otras son malísimas Pero La última tirada por ¿Cómo es que se llama? Brian Lazzarello Una de las mejores En los últimos tiempos Oh Y esto Deadpool Uno de los Ahora es muy conocido Pero esto Es lo que lo revivió A Deadpool Llamas Cable Y Deadpool Una serie juntos Que No me acuerdo bien Como es Pero Por un problema Los dos quedan Como fusionados Así Si le pasa algo a uno El otro lo siente Aparece Personajes como Domino Ese está muy bueno Aparece en el Civil War Pero Mira este cobre Como en lo que está En el sitio lo puedes ver A este tipo lo conocí Al que lo escribe en el cómic Lo va a traer en Comic Conf Había ni sucia Re macano y dos Como un boludo Me había olvidado de Llevar ¿Cómo se llama eso? La El cómic Entonces no me lo pudo firmar Bueno Capitán América Estoy buscando ¿Dónde está? El clásico Cuando lo matan Al Capitán América Este A ver Si Después te lo pongo a extender Acá está Para que lo saco Eso Es más o menos De todo ser guapo Entonces Piensa que el Capitán América Muere En ¿Cómo se llama eso? En Civil War Pero no Él muere después De Civil War Y acá los covers Cuando pasa algo grueso Los covers Que está No muerde el Capitán América La caída del hijo Se llama Los hace ¿De qué? A ver si se puede ver ahí ¿De dónde está? Esperá Al lado de Wolverine Dice Michael Turner Está descrita por Chef Love Muy buenas Ahí lo puedes ver Está Spider 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 Woman Una Como es esto Un personaje que revivió también Brian Malcolm Bendis Este es de los Young Avengers Ahora los muestro cómic Ok Muy buena Spider Con el traje negro Como es ver Este Mirá Este te voy a mostrar Con Spider ¿Quién es? Spider 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 Pues este El crossover Que hizo con Spider Spider También lo hizo con Iron Spider Iron Iron Venga Acá Envuelta la bandera Y otra vez Este le dice Otro chabón Pero este lo hizo Michael Turner ¿Dónde están? Yo la verdad Están más o menos El asesino apareció En la última película De la película Civil War Ahí está Capitán Marvel Capitán Marvel Fue uno de los Murió en el 90 y pico Por cáncer O 80 y pico Y lo revivieron La razón por la que Lo crearon Fue porque no querían Que ¿Cómo se llama? Porque Bueno Shazam Como todos saben Era de Marvel Pero Superman DC le hizo juicio Porque dicen que se habían copiado De DC Y en ese momento Era quien llamó Capitán Marvel Entonces le tuvieron que dar El personaje a DC Por eso Fue un lío bárbaro Entonces DC Lo que hizo Marvel lo que hizo Sacó un rapto En Capitán Marvel Y era el chamonés Lo revivieron en Civil War Pero nunca fue tan bueno Después tomé En X-Men Oh Esto quiero mostrar Heroes for Hire Este no es Pero esta es Colleen La que aparece No Este No es Colleen Colleen es esta Esta es la que Tibieron el final De Luke Cage Soy saldaña Agarra una cosa Que enseña Martial Arts Que era Colleen La Black Cat Pero es la Misty Misty Knight Es la que aparece En como se llama esto En la serie Luke Cage No es un personaje cualquiera Que lo creara No Es uno que está hecho Solo Solo para eso Para Es parte De ¿Cómo es esto? Parte De la serie ¿No? De la serie Fue Spider-Man Ah Este también No sé si lo puedes ver En un holograma Esta fue Del 30 Aniversario La edición De 30 Aniversario De Spider-Man Esta es la negra Y trae un holograma Así como en 3D Muy buena Esta Esta es Una de mis favoritas Que tengo Generalmente Esta niña Después Esta Me dicen Spider-Woman Origin Toda la serie Esa Está muy buena Después Esta es mala Esta es la última vez Creo que todo estuvo bueno Cuando lo escribió J. Michael Strachnitsky El que escribió Los Ayuda con The Walking Dead Con un montón de serie Ayuda Thunderbols 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 Uh Acá está Acá está Acá está Acá está Acá está Acá está No hay tantos metros Comics The 12 J. Michael Strachnitsky Este comic Es De los mejores comic Que he visto Ahí está Este es Fury Mask Son todos héroes viejos Que el chabón medio Que los revive Y hace una historia Muy buena Pero hubo Si te gustaba Tu viste que tenías que esperar Un montón Porque Salió Los primeros Eran 12 revistas Salieron las primeras 6 Y después el chabón Como la pegó No me acuerdo Que serie de televisión Tuvo que dejar de escribir cómics Tardaron casi Uno o dos años En terminarla después Me cansé de esperarla Pero muy buena Ultimates En este es donde está basado Como ya esto Las películas De De Marvel Muy bueno Si no lo oí No lo oíste Salen las ediciones De salvar Todo Thor Con el Escuta el Capitán América Acá en esto Thor es un hippie Te hace matar a Riz Está bueno Dimitime Uh acá está Los 6 secretos El proyecto Catman Shade Ragdoll Quiero ver si hay una Mejor está escrito Porque es Simona Que es la que escribe Generalmente todos Acá estamos Ellos salieron de Billions United Si podés Acá están todos Parademon Léelo Léelo este cómic Billions United Es que Cuando ¿Cómo es esto? Tengo los 2 covers Acá mirá Estuvo tan déxito Que le sacaron 2 covers Ahí lo podés ver Es cuando Alex Luthor Se hace pasar por Luthor Y crea Y agarra A todos los villanos Para destruir todo Pero ¿Cómo es esto? Alex Luthor Busca 6 de los villanos Más poderosos Para que lo ayuden Y se enfrentan A todos los villanos Muy buenos Más poderosos Este es el que está buscando Este no sé si lo conocerán De Midnighter Esto viene de un cómic Que se llama The Authority No los tengo, los tengo que buscar, no los tengo en estas cajas, son unos héroes que viajan por los universos y aparecen en todo el universo, aparecen en el de DC, aparecen en el de Vertigo, es una locura lo que hacen, pero los chabones matan, conquistan el universo, ellos no les importa, ellos hacen lo que quieren, y están dirigidos por los dos chabones que son Midnighter y Father Apollo, el Padre Apollo le dicen, que serían como Superman y Batman, este Midnighter es Batman, a ver si aparece por acá, pero con la gran diferencia que son gays, y son amantes los dos, son amantes pero el chabón este lo que es Midnighter es un asesino, él le puso un implante que para descubrir el punto débil de todo el mundo, mientras pelea, pero se cansa de matar, se cansa, pero te lo recomiendo, The Authority es muy buena, y esta, bueno, esta no necesita presentación, lo ganó, esto es lo que cuando quisieron hacer, acá tiene, el cover, la variación, pues te viene en 2B, en blanco y negro, yo hacía mucho eso, de las que más me gustaban, trataba de conseguir siempre, 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 siempre viste lo que es la segunda variación, hay, hay como que salen hasta como 4, ahora te muestro, tengo las de un manlogan por acá, pero no, no sé, esta es la serie tengo cuando sale el hijo, todo, es muy bueno, pero ahora está, la muerte de Wolverine, esta es solo edición exclusiva, de Star Lake, del, de acá de Utah, del Star Lake Comic Con, y ahí está firmada por el dibujante, la puedes ver esta, la que dice Star Lake Comic Con, esta me la regaló, fui un amigo para el cumpleaños, muy, está muy buena la serie, pero como te digo, está muy jodida, solo se imprimieron creo que unas 300 copias de esta, así que, buena suerte encontrándola, se escribieron nada más, porque justo el chabón venía para Utah, y, entonces él hizo su propio cover, él lo imprimió, lo revendía ahí en el costo, eran medio caritos, pero me lo regalaron y todo firmado, esta es la nueva que salió de Sandman, salió hace poco, está buena, son como 5 ediciones, pero sale una cada 3 meses, ok, quiero mostrar los que tengo acá, pero ahí, Avenger número, o voy a ir a aparecer con el precio, número 500, esta es Jack Space, uno que casi nunca, no es muy conocido, si querés ver qué pasó, antes de House of M, por qué Scarlet Witch se vuelve loco, este es el cómic, este es cuando, se separan los Avengers, voy a tener otra vez con Scarlet Witch, ok, lo corto porque el video se está haciendo medio larguito, ya estamos como 20 minutos, y después como ya está, después si les gusta, denme comentarios, y después voy siguiendo más de las otras cajas que todos los otros cómics que tengo, y recomendando un par ahí, me faltaron un montón, en este cómic, me copa, pero, me faltaron hacer un montón, lo que pasa que, como digo, es muy largo, como siempre, cualquier comentario, cualquier mensaje, déjenlo en los comentarios, a mí siempre me gusta responder ahí, si hay una pregunta, o algo de historia, o algo así, capaz que le haga un video más fácil, tengo casi todos los cómics, si quieren ver alguno de, tengo de Wolverine, de Internaver, de, uh, después voy a hacer uno de los Runaways, que es, no, los mejores cómics que hay, bueno, tengo millones de cómics, fácil tendré, acá, acá también tengo en, 600, 700 cómics, pero como siempre digo, no se olviden de suscribirse, y cualquier pregunta déjenmela, gracias.